Luego de que el Congreso del Estado de México avalara la disminución de las sindicaturas y regidurías para un ahorro de 1.500 millones de pesos en correspondencia al mandato ciudadano, a la austeridad, a la gobernabilidad y al fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal, que contempla la reducción de 1.361 regidurías para quedar en 954 con la disminución de 407 cargos, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, del Verde Ecologista, señaló que el Estado de México debiera continuar democrático, representativo y popular, pues previo a su análisis se hicieron cuestionamientos sin planteamientos fijos. En las mesas de trabajo se hicieron varios interrogantes para tratar de enfocar el sentido de la presente iniciativa, y desafortunadamente el silencio y los argumentos fueron lo suficiente para terminar el discredate, porque no lo hubo. Por su parte, José Alfonso Contreras Bernal, catedrático de la UAM, puntualizó que el ayuntamiento es un órgano colegiado que va a velar por las funciones del municipio. Detalló que se ha terciversado, pues actualmente el cuerpo edilicio no tiene muchas funciones establecidas en la ley orgánica. Y en lo que respecta a la cuestión financiera, es mucho más compleja, pues dinero hay, pero no se aplica de manera adecuada en obra pública y demás servicios. Desafortunadamente, en la práctica, sobre todo los regidores, pero también los síndicos, digamos que no tienen muchas funciones incluso establecidas en la ley orgánica. Añadió que el municipio requiere una nueva reforma para que el cuerpo edilicio tenga una participación con mejores funciones, como lo es administración pública, pues lamentablemente los ciudadanos ni siquiera los conocen. Asimismo propuso que debieran tener responsabilidades sin tener comisiones limitadas, pues los regidores y síndicos deben responder y rendir cuentas a la ciudadanía. Para Meganoticias, Macrina Vázquez.